La Villa de Ingenio acogió en la tarde del pasado sábado el acto institucional que organiza anualmente el Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas con el fin de hacer visible y difundir el papel de esta profesión. Este encuentro se celebra cada año en un municipio distinto, recalando en esta ocasión en el Teatro del Centro Cultural Federico García Lorca, decorado con un gran mural, ejemplo de cómo las áreas en las que interviene el trabajo social están unidas para trabajar en la defensa de los derechos humanos y sociales. Comentaba al inicio del acto Gara Guerra, trabajadora social además de cantante y compositora que hizo de maestra de ceremonias. El presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social, el ingeniense David Muñoz, fue el encargado de dar la bienvenida al municipio, a las autoridades, compañeros y compañeras, recordando que se trataba de un acto cargado de emotividad, recuerdos y orgullo para dar visibilidad a esta profesión. Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Igualdad, Mayores y Accesibilidad, Elena Suárez Pérez, en representación del Ayuntamiento de Ingenio, agradeció al colegio la elección del municipio como anfitrión para celebrar un encuentro tan entrañable. Durante el acto se realizaron diversas y divertidas actuaciones musicales, prestaron juramento a los nuevos colegiados y colegiadas, se rindió homenaje a los profesionales que cumplieron 25 años de ejercicio profesional, así como a quienes se jubilaron este año y a la iniciativa social Barrios Orquestados por su trabajo a favor del acceso a la música en distintos barrios periféricos de la capital Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife. También se entregó el premio a la mejor fotografía social a la colegiada Rosa García. La redacción de planes estratégicos o la aprobación de programas sociales de interés para la colectividad.